Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lionel Messi sigue disfrutando de sus vacaciones junto con su amigo Luis Suárez a la espera de firmar por el club de sus amores nuestro amado fútbol club Barcelona y mientras tanto nuestro presi ya en la puerta sigue trabajando para hacerle al crack argentino un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada el club ahora mismo está enfocado en las ventas y los próximos jugadores en salir van a ser Coutinho, Pjanic, Umtiti, Lenglet y tampoco se descarta la salida de Antoine Griezmann y hoy os traigo la última hora del fichaje de Haaland por el Barcelona atención a esta noticia bomba de última hora una fuente alemana muy importante acaba de informar que Jean Laporte ya tiene la fórmula para fichar a Haaland en este mismo mes de agosto aparte del nuevo patrocinador que va a tener Barcelona en breve Israelí como ya informé en anteriores vídeos la fórmula del fichaje de Haaland por el Barcelona va a ser la siguiente traspasar a Coutinho y Antoine Griezmann y traer al crack noruego en caridad decidido con opción de compra obligatoria para enero la misma fuente afirma que ya hay total acuerdo entre el Barcelona el padre del jugador, su representante Mino Rayola y su actual club, el Borussia Dortmund que va a recibir una cantidad que rondaría los 100 millones de euros para el próximo mes de enero del año 2022 y así Haaland podría ser nuevo jugador del Barcelona perfectamente en este mismo mes de agosto me parece una operación fantástica y también una operación perfecta estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo